El parque natural de las uviñas, la mesa, donde el FAPAS está trabajando en recuperación del oso pardo. Y vamos a empezar con el tema del urugayo. La recuperación del oso pardo no solamente es lo que hemos hecho, lo que os expliqué, de plantar cerezos. Hemos conseguido que el furtivismo desaparezca gracias a mecanismos, no solamente estar en el monte, en las cámaras. Y ahora este es uno de los puntos del consejo en donde empieza a haber reproducción de osos. Y esa parte que vemos ahí, todas esas peñas, hemos tenido la primera osa reproductora de todo el consejo, se nos ha metido en estos montes. Y bueno, pues poco a poco estamos intentando que el oso, que sabéis que es una especie amenazada, pues que en estos territorios verdaderamente salvajes desde el punto de vista biológico y salvajes lamentablemente desde el punto de vista humano. Empiecen a recuperarse para la conservación de la biodiversidad. Vamos a ir haciendo el recorrido y aquellas cosas que veamos, yo os las intentaré explicar. Por ejemplo, si avanzamos un poquito, nos encontramos con el primer dato de presencia de oso en el territorio. Un hormiguero y las hormigas, sabéis que los osos son omnívoros, las hormigas forman parte de la dieta alimenticia de los osos. ¡Gracias! 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 Bueno, posiblemente es la singularidad o la característica más singular que puedan tener estos bosques, que son invisibles a la percepción de las personas por su incapacidad de descubrir absolutamente nada en la naturaleza, aunque estén dentro de ella. Hoy espero que vosotros, al menos, si hayáis visto el bosque y disfrutado, y como vamos a plantar, vamos a dejar algo que el día de mañana tenga su fruto para lo que nos interesa, que en este caso son los osos. El que quiera llevarse uno, lo tiene que llevar con cuidadito, vamos a bajar a la finca y los vamos a ir plantando por el borde de la finca. ¡Gracias! 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 ¡Fuera a Thor,oup! ¡Fuera a Theater! ¡Gracias! ¡Fuera! Las veganas le damos, mira, encima en roca, una mina, petróleo, perdón, mira, 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 y eso, toma. Estas cosas ayudan. Pues nada, otro año más. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo. El año que viene quizá muchos más. Bueno, creo que la chica se me dice dos veces. ¡Foto, foto, foto! Y Cherra, que me ayuda en todo. Que si no es por esto, yo aquí no. Y luego mis clientes que están ahí peleando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!